Ya me ha pasado lo de siempre, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar? Claro, que te ha quedado sin fila, ¿verdad? Claro, que llevo un rato ahí sin grabar. Creyéndome que estoy grabando, tío. Por ahora. Miramos eso, a ver qué pasa aquí. Voy a sacar nada más un poquito así de vídeo, un resultado. Para la posteridad. Deja la colada para que se reseten las vienas. Deja la colada. O bueno, la otra, la otra. La otra también sale. No, arriba, arriba. Ah, vale. Venga. Vale. La bola cautiva ahí. Ah, que es alternativa, ¿no? Aquí, y con cuál cambia. Con cuál cambia. Bueno, deja la colada, deja la colada. A ver qué hace. Deja la colada. Deja la colada ahí que cuente los bonos. A ver. Vale. 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 Porque tiene bola extra por un tubo ahí, tío. Vale. Vale.